El nuevo sistema cambiario, que como lo planteó y diseñó el Presidente de la República, es un sistema de captación, de inversión y administración de divisas, que tiene el componente no solamente de dirigir como teníamos tradicionalmente, sino que tiene la facultad de generar flujo de capital para el país. Dos tipos de cambios están contemplados para poner en marcha este nuevo sistema. Un tipo de cambio protegido, denominado el DIPRO, dirigido únicamente a bienes y servicios y remesas identificadas como prioritaria. Iniciará con una cotización de 10 bolívares por dólar y se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales. Este tipo de cambio, esta tasa de cambio, busca preservar y proteger a la familia venezolana, a los sectores productivos, sobre todo en el sector de alimentos y en el sector de farmacia, que están contemplados dentro del Plan 50. Un segundo tipo de cambio, lo que hemos denominado como el tipo de cambio complementario, el DICOM, que regirá para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará según la dinámica económica del país. Un sistema, dos tipos de cambio. La próxima lámina, por favor. El tipo de cambio protegido. Está dirigido fundamentalmente para el pago de bienes determinados en los listados de rubros esenciales para la vida, alimentos, medicinas y la materia prima para su producción. Estamos acompañando ahí la indicación del artículo al cual corresponde este planteamiento, que, bueno, posteriormente ustedes tendrán el convenio cambiario, ya cuando una vez que se publique. El segundo elemento es para la liquidación de operaciones destinadas al pago de pensiones de vejez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Jubilaciones. Van a estar protegidos los pensionados, los jubilados, los sectores esenciales para la vida, el pueblo de Venezuela va a estar protegido con este tipo de cambio. La siguiente lámina, por favor. Para el pago del sector salud, deportes, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia. Artículo 6 del convenio cambiario. El tipo de cambio protegido alcanzará también para el pago de actividades académicas presenciales en el exterior, correspondiente a solicitudes aprobadas, así como solicitudes sucesivas hasta el lapso previsto en la oferta académica. Estos son esenciales de protección del DIPRO, o del sistema de cambio, del tipo de cambio protegido, perdón. Tipo de cambio complementario, que lo hemos denominado, como ya lo señalaba, el DICOM. Consumo para viajes al exterior. Las nuevas solicitudes de autorización de adquisición de divisas para realizar consumos con tarjetas de crédito, avances efectivos, efectivos de menores con motivos de viaje al exterior, se liquidarán al tipo de cambio flotante DICOM. Se mantiene vigente el procedimiento establecido en la providencia 011 de CENCOEX, artículo 12. Para aquellas solicitudes, solicitudes de autorización, perdón, para realizar pagos en divisas con tarjetas de crédito, avances efectivos, efectivos de menores con motivo de viajes al exterior, con estatus de aprobadas, se liquidarán a la última tasa vigente del CICAT. Eso es para aquellos viajeros que, bueno, que ya tenían planificados sus viajes y que tienen sus solicitudes aprobadas. Se mantiene la tasa de CICAT. Tipo de cambio complementario de DICOM. ¿Cuáles son las operaciones que cubre? Las operaciones de venta de divisas efectuadas a las representaciones diplomáticas, consulares y sus funcionarios se efectuarán al tipo de cambio flotante. También las operaciones de venta de divisas generadas por exportación y venta de hidrocarburos se podrán hacer al tipo de cambio DICOM. Las empresas básicas y otros entes de naturaleza no petroleras podrán vender al tipo de cambio complementario flotante. Disposiciones transitorias. Los AAD que habiendo cumplido el proceso de importación y aún no cuentan con ALD y que en el expediente de importación hayan sido consignados a CENCOEX. ¿Queda alguna otra lámina? ¿Sí? Disposiciones finales. La determinación de la base imponible de las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones aduaneras se efectuará al tipo de cambio de adquisición de las divisas correspondientes a la operación. Las operaciones de adquisición de divisas destinadas a las importaciones que ya se encuentren con ALD se liquidarán a la tasa vigente para el momento en que fueron aprobadas sus operaciones. ¿Qué es la operación?